Respecto al estómago, no es necesario que se realice una limpieza. Con respecto al colon, sí puede limpiarse, pero solamente si existe un fecaloma, que es la presencia de heces atrapadas dentro del colon que no pueden salir, o si te vas a realizar una colonoscopía completa. No olvides compartir.